Hola que tal, yo soy Andy y hoy nos encontramos en un nuevo truco de interior infinito duplicando autos sin ayudas El mejor método funcionando hasta el momento, esta es la mejor manera de hacer este truco y que no funcione a la perfección Antes de iniciar con este truco, con la explicación, les quería decir que a las personas que dejen like en este video Se suscriban al canal, comenten algo positivo y le den like a mi última foto de Instagram Van a estar participando en un sorteo de 15 lobbies privadas, dándoles dinero infinitos a todos ustedes Así que pues nada, espero que tengan mucha suerte y que cumplan todos los requisitos que se encuentran en la descripción de este video Y ahora sin nada que agregar, pasemos con lo que viene a hacer este video Y para este truco, lo que tenemos que hacer es coger un coche de la calle y tunearlo a tope Recordando que no le vamos a colocar ni localizador ni seguro, ok? Esto es muy importante y más o menos es el mismo truco que les traje hace dos días pero mejorado, vale? Entonces pues nada, tenemos que llevar este vehículo a lo que viene a ser nuestro garaje Y lo tenemos que posicionar enfrente del garaje, más no lo tenemos que meter, vale? Simplemente lo tenemos que posicionar enfrente del garaje, ok? Yo les recomiendo que tengan este mismo garaje que están viendo en pantalla Además de esto necesitamos una misión de Gerald, nos tenemos que unir a la misión Y rápidamente presionar círculo y X muchas veces hasta que veamos que nos falga de la misión Apenas veamos que nos falga rápidamente corremos hacia el vehículo presionando muchas veces al triángulo Y tenemos que moverlo lentamente como están viendo en el video, muy lentamente, ok? Y apenas hagamos esto, nos bajamos del vehículo y miramos hacia la parte de atrás Y si vemos que el vehículo se duplicó, quiere decir que el truco está funcionando hasta la perfección Y que el coche si funciona para hacer el truco, vale? Por lo cual yo primero recomiendo que lo hagan con el coche sin tunear Luego después de que vean que el vehículo se duplique, quiere decir que ahora si el truco está funcionando Y lo tunean y vuelvan a repetir el mismo paso, ok? Entonces nos montamos en el vehículo duplicado, el otro coche no importa, el otro coche lo perdemos de vista Y lo que tenemos que hacer es simplemente romperle la puerta a este vehículo Y lo tenemos que posicionar en esta forma que están viendo en el video para meternos dentro del círculo azul Y apenas hagamos esto, nos metemos, nos bajamos del vehículo y nos metemos al círculo azul Y después seguido de esto nos salimos del garaje Y si vemos que al vehículo se le vuelve a respawnear la puerta que tenía anteriormente Quiere decir que con este coche el truco va a funcionar a la perfección Y si ven que la puerta no se vuelve a respawnear, tranquilos intenten el truco Pero va a ser como menos posibilidades de que el truco funcione, ok? Esto se lo digo para todos porque mucha gente me lo estaba preguntando en el anterior método, vale? Entonces pues nada, nos dirigimos con este vehículo a los Santos Custom Y lo colocamos en una posición semejante a la que están viendo en pantalla Y tenemos que volver a meternos a la misión de Geralt Y presionar muchas veces al círculo y a la X, ok? Lo hacemos muchísimas veces Y apenas veamos que nos salga de la misión Tenemos que correr muy rápidamente hacia el vehículo Y meterlo dentro de los Santos Custom como lo van a ver en pantalla, vale? En mi caso aquí estaba un funcriptor molestándome Si ustedes me ven una partida haciendo un truco No me molesten por favor porque si no se va de las manos y no puede hacer el truco, ok? Entonces pues nada, apenas hagamos el paso S Nos metemos dentro de los Santos Custom Nos vamos a repintado, le cambiamos el color al coche Y nos salimos del garaje Y si el truco sale bien Tenemos que esperar unos 3 segundos sin mover la pantalla Y cuando demos la vuelta a la pantalla El coche se va a duplicar Como están viendo en pantalla, ok? Como yo dije, en esta sesión estaba un funcriptor molestándome Y básicamente me costó mucho terminar de hacer el truco Ya que el funcriptor estaba allá enfrente, vale? Entonces lo lamento Los suscriptores que tengan partida conmigo aparezcan Pero no me molesten haciendo el truco Porque si no me va a tocar irme, vale? Entonces como pueden ver aquí está el vehículo duplicado El truco funciona básicamente un 90% Si ven que a la primera no les sale Vuélvanlo a repetir para que vean que les va a salir Y pues nada, como pueden ver Cojo el coche duplicado Lo meto dentro de los Santos Custom Le coloco seguro localizador Y con el otro vehículo volvemos a repetir el mismo proceso Una y otra vez Para poder llenar nuestro baraje de autos, vale? Yo soy Andy Gozo Me quema darme Nos estamos viendo en un próximo video Esperad que el truco te funcione Y que cumplas todos los requisitos Que se encuentran en la descripción Para participar en un sorteo de cuentas Yo soy Andy Y nos estamos viendo hasta la próxima Bye!